... Se llamaba María Salvo y Borra y fue una luchadora incansable hasta el final de sus días. Música Yo me siento otra, llena de entusiasmo para hacer lo que sea y vosotras habéis contribuido a que adquiriese ese entusiasmo. ¿Te parece que exagero? Pues no, es la verdad. Ya no puedo poner la frase del ritual. El oasis se ha secado para mí. El oasis se ha secado para mí. El oasis se ha secado para mí. Vuelve a quemarme el alma el sol del desierto. En resumen, el estómago ha podido más que el corazón que vulgarmente le da nombre de casa y que nosotras sabemos es algo más. Esos días en vuestra compañía han sido una inyección de ánimos. Pasaba por una crisis y vosotras me habéis ayudado a vencerla. Otras tendrían vergüenza de confesarlo. Yo no. Me siento contenta de saberme sincera conmigo misma. Estáis cometiendo un infanticidio y os remorderá la conciencia si no evitáis un suicidio que se consuela si llegan vuestros garabatos y con ellos el calor y el cariño de esa casa que en el desierto de mi vida era un oasis. ¿De acuerdo? ¿No hayas de la Barça Luneta? De verdad que las extraño a pesar de que en algunas ocasiones había mal humor. No por eso dejaba de ser un lugar agradable para mí con todas sus características y sé que todavía me siento miembro de él y que debo volver puesto que no me encuentro en otro sitio. ¿No es cierto? Y con la fe más intensa hacia esa casa me despido de vosotras. Os doy un abrazo fuerte como sincero. Vuestra Alba. Y mi padre es el que nos explicaba también toda la historia de la Julia lo que sabían de ella. Que la cogieron fue un chivatazo ella estaba en la Juventud de Libertarias y estaba en Cajera hacía de Cajera y aparte hacía pues movimientos que se hacían los juveniles por aquí y entonces hubo un chivatazo en aquel tiempo después de la guerra cuando vinieron los nacionales total que la cogieron a ella y a un grupo más de la Juventud de Libertarias. Entonces de aquí la cogieron aquí en Santa Coloma la Guardia Civil y entonces hay otras explicaciones porque explican pero la Guardia Civil ya le pegó culetazos ya aquí empezaron a pegarle culetazos desde aquí ya y entonces de aquí pasó a Badalona y en Badalona estuvo uno o dos días más y ya estaba la pobre mujer hinchada me decía mi abuela que la veía. Entonces la mandaron desde Badalona ya fue a la cárcel de mujeres de Barcelona y mi abuela cuando iba a verla que iban a verlas ellas con mi padre iban a verlas allí nada más la dejaban ver o ella tampoco quería a Julia y eso lo dijeron luego las amigas le explicaban que no dejaban verla para que mi abuela no se pusiera mala nada más la dejaban ver de la cabeza digamos en la celda en la puerta el trozo de rejilla ya nada más que asomaba la cabeza y la veían por allí porque se ve que la pobre estaba hinchada de los culatazos y los maltratos que le hicieron y hasta hasta que se murió y entonces en la muerte también otra mentira en la muerte en el acta de muerte pusieron que se había muerto de tuberculosis y la verdad no fuese la verdad fue que se murió de palizas que le habían dado la pobre y me emociono porque me pienso ya te digo y esto tenía que ver de yo mi padre que era el que el que lo vivió y el que el pobre lloraba cuando explicaba la historia porque ellos lo vivieron de primera mano ¿sabes? y yo lo vivo de recuerdos pero no de primera mano queridísimas amigas María y Elvira he recibido vuestra cariñosa carta y en ella veo que estáis bien yo no estoy bien el día 2 de enero fui a juicio y me dieron junto a las demás la pena de muerte sentí un dardo en mi corazón por ser una broma bastante pesada y más lo sentí porque estaba mi queridísima madre y fue un golpe mortal para ella pero una compañera que estaba en esta y salió en libertad se ha enterado que solo tengo 12 años y un día soy jovencita ¿no os parece? espero que daréis mimos a mi madre y hermanito que pronto estaré junto a ellos espero con mucha ansiedad vuestras líneas sin más hay falta de papel y sobre tengo que hacerlo en tarjetas daréis recuerdos a todos los que preguntan por mí y particularmente a Berruezo y Martínez y vosotras recibís besos y abrazos de vuestra amiga Julia cuando me escribáis me diréis cómo va la fábrica y contarme algo de vosotras Julia Tina Picas, en un piso ubicado en Badalona cerca del mar, no se casó ni tuvo hijos. Cuentan, eso cuentan, que a Karma le gustaba caminar por la playa y escuchar el graznido de las gaviotas. En esos años la ciudad no era tan bulliciosa y el rumor de las olas incluso se percibía desde su habitación. Sentada en una silla mecedora, la Karma hilaba y tejía. El resto del tiempo trabajaba como dependienta en una de las mercerías de su tía. Eso cuentan. Días después de la entrada de las tropas franquistas a la ciudad, una vecina, dueña de la casa en la que se ubicaban las mercerías de Angelina, denunció a ambas mujeres. Cuentan que mintió sin ninguna piedad, está escrito, acusándolas de propagadoras, inspiradoras y precursoras de asesinatos, robos y saqueos cometidos en Badalona durante el Período Rojo. Así lo dice la denuncia, está escrito, avalada por seis testigos falsos. Cuentan que no importó si se contradecían, si sus historias eran inverosímiles, si mentían descaradamente. Dos inocentes fueron apresadas y conducidas a la prisión de las Cors. Declaradas culpables de las falsas acusaciones, un consejo de guerra sentenció a Angelina a cadena perpetua y a Karma a pena de muerte. El 18 de abril de 1939, Karma le escribió una carta de despedida a su tía. Dicen que lo hizo en la capilla de prisión La Modelo, donde las presas condenadas a la pena capital esperaban su traslado al campo de La Bota. Dicen, eso dicen, que antes de los disparos, Karma cerró los ojos y escuchó el rumor de las olas. Observa su figura en la vitrina. Por una rondeja de la historia, todas las mujeres que suenan en una puerta, se sienten junto a ella. Las verdades se asoman. Aunque cierre los ojos, aunque reconstruya los muros una y otra vez. La memoria abre su paso en una senda insoslayable. Y en esa esquina de la diagonal, todos los caminos te conducirán en su nombre. Las tintas de un pasado descolorido aún son visibles. Aunque son otros muros, revelan las mismas grietas que fluyen para enseñar su miseria. La amnesia colectiva. El auténtico presidio. Hoy son otras voces apresadas entre las paredes de concreto. Voces que necesitan mitigar un vacío. El consumo no llenará. No aplacará. No aquietará. Hoy, un monumento de piedra la recuerda. Piedras inquebrantables, firmes, desarraigadas. Como cada una de las tantas mujeres que transitaron por la prisión. La memoria abre su paso en una senda insoslayable. Y en esa esquina de la diagonal, todos los caminos te conducirán en su nombre. Gracias. Gracias.